Pacu, te llevo 20 años atrás, ¿qué te acordás de ese Pacu de 6 goles que arrancaba a jugar en las Grandes Ligas? Me acuerdo que nada, que lo disfruté muchísimo, que era un momento espectacular. Tenía 17 años nomás y me tocaba empezar a jugar los torneos buenos. Era todo adrenalina, todo disfrute. Tenía la oportunidad de jugar mucho con mi hermano más grande, con Gonzalito. Mis primeros viajes, mi primer abierto con Gonza y con Pablo y con Matías, que fue para mí una de las mejores experiencias polísticas que tuve en mi vida. Esos años me acuerdo cuando apenas arrancabas y jugar Palermo y tener que ir a Palermo. Era como que se me estaba cumpliendo un poco el sueño que tenía. Y bueno, lo vas viviendo, ¿no? Por ahí con poca experiencia, porque sos chico. Pero después cuando mirás para atrás te das cuenta de lo lindo que fue. Siempre juego, siempre hablamos. No sé, uno dice, quisieras volver a algún momento de tu vida. Yo volvería a ese momento de tu vida cuando tenía 17 años y cuando estaba por arrancar a jugar Palermo, sin ninguna duda. ¿Nervios? No, en ese momento la verdad que no eran nervios, era disfrute total. O sea, al revés, creo que era uno a esa edad medio loco. O sea, no te das ni cuenta de... Yo no tenía nervios de nada, no me importaba, no tenía nada que perder. Casi todos los jugadores del abierto eran mejores que yo, mejores que nosotros también como equipo. Fue una linda experiencia que después no me pasó, no la pudimos vivir por muchos años. De eso de no ser, no tener la presión de nada, de que... No sé, nos pasaba ese año, los primeros dos años que jugábamos Palermo, que perdíamos por dos goles y era una fiesta. O sea, y ahora después, viste, ahora te pasa. Después ya cuando es un equipo más grande que, no sé, ganás por menos de tres goles y es un... Todos te miran como diciendo, uy, bueno, jugaron mal, bueno. Eso se pierde un poquito. Y después, nada, lo mismo en todos los torneos. Yo iba a jugar, no sé, las provincias, el juvenil, la municipalidad, o sea, iba a jugar torneos afuera. Y lo único que quería era divertirme, disfrutar, ganar todo, cagarme risa, estaba con amigos. Nada, la pasaba espectacular. Hoy, ¿en qué punto estás de tu carrera? No, yo me siento muy bien. Me siento que estoy en un momento muy, muy importante de mi carrera. Como que es un cambio muy grande todo esto que pasó con el cambio de equipo, con el cambio de irme de la estina. También, personalmente, muchos cambios que me pasaron estos últimos años, año y medio. O sea, yo me siento que estoy en un momento clave. Hice muchas cosas para tratar de salir adelante, de seguir, de seguir intentando motivarme, mejorar, querer estar ahí, querer seguir ganando, acá, o sea, en Argentina, afuera, todos los torneos que juegue. Porque uno, van pasando los años y, obviamente, nada, van cambiando las cosas. Y, a veces, de a poquito, por ahí, con algunas cosas, con otras, por ahí, en algún momento, vas bajando un poquito el intensidad o perdiendo un poco la motivación. Y, cuando vas detectando esas cosas, no sé, yo lo que más quiero hacer es buscar cambios y cosas que me vayan motivando y cosas que me vayan tirando para adelante. Y, creo que, bueno, lo de este año, lo del cambio de equipo y jugar en la actividad, jugar con los Castañola, con Pablo, creo que es lo máximo que me podía pasar, lo máximo que podía hacer para eso. Y, sí, lo estoy viviendo así. O sea, yo siento que, desde diciembre, que estoy con la cabeza puesta en poder compartir cancha con ellos, poder compartir prácticas, el día a día, las reuniones, las charlas, los asados. Que, nada, que no veo la hora de llegar a Argentina para poder compartir eso con ellos. ¿Fue duro sentarte con tus hermanos, tu padre, tu familia a plantear esto? Sí, sí, fue durísimo. La verdad que fue durísimo. Fue de las cosas más duras que me pasó vivir en el deporte, sin ninguna duda. Pero, bueno, también, por otro lado, siento que fue algo que, o sea, en el momento fue duro. Yo, todavía, obviamente, todavía ni siquiera arrancamos a jugar y todavía nos falta la parte de empezar a jugar en contra, que va a ser duro, va a ser durísimo para ellos, para mí, muy, que me voy a tener que preparar mucho. Pero, bueno, creo que fue algo que siento yo que nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien como equipo, como organización, como familia. Poder, nada, poder seguir compartiendo millones de cosas que compartimos. La cría, la artina, la familia, somos muy unidos. Y, al mismo tiempo, también poder tener cosas por separado y aparte, y que cada uno pueda encontrar su motivación, su felicidad por cada uno por su lado. Y, bueno, ojalá que el día de mañana pueda mirar para atrás y decir, bueno, fue algo bueno que pasó en ese momento de la vida. Pero sí, fue durísimo. Hablabas recién de, bueno, que comparten cría, etc. ¿Cómo te vas a organizar este año vos? Imaginamos que vos tenés tu propio loto, tu propia organización. ¿Cómo te organizás de caballo este año que salís de la Z? Sí, en realidad no salgo, porque voy a seguir cuidando ahí y los caballos son de ahí y todo. Pero sí, nosotros cuando hicimos esta separación o esta división de cosas y dividimos mucho los caballos. Arrancamos dividiendo todos los caballos de seis años, de cinco, de seis, y, bueno, los jugadores que había. Entonces, como que ya cada uno tiene su lote de caballos. Y, bueno, yo este año tengo un lote de 20 yeguas de cinco años, 20 yeguas de seis años, que yo creo que las de seis años, la gran mayoría o muchas van a debutar en la Triple Corona o en el Jockey, lo que sea. Pero van a, la idea es que jueguen la temporada grande. Y después, bueno, las jugadoras. O sea que tengo un lote bastante grande y, bueno, entre todo eso, con mi grupo de trabajo vamos a ir viendo cuáles son las yeguas que están listas para ir jugando, para ir apretándose, las que hay que esperar un año más, las que... Mi idea también en mi cabeza es poder pasarle la mayor cantidad de caballos que pueda a mis compañeros y compartir todo lo que yo tenga para ayudar al equipo a tratar de mejorar. Ahí va a haber un lindo mix entre Irenita, los chicos, los castañeras que están también muy montados. Sí, 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 yo creo que sí, creo que esa es una de las cosas que más tenemos que priorizar y que más veo que el equipo nuestro nos tenemos que enfocar es en organizarnos bien y ayudarlos a los chicos, a Jeta y a Barto a mejorar un poquito sus lotes. Sobre todo Jeta, que Jeta es consciente de eso y sabe que tiene que mejorar su caballada y la quiere mejorar. Es el primero que la quiere mejorar, es el que está todo el día buscando caballo y todo. Así que yo siento que tengo algunas yeguas que van a poder ayudar a ellos, que se las voy a poder pasar. Ojalá que le anden, que le mejoren. Y lo mismo creo que también para Pablo, y Pablo también tiene los Irenita. Así que sí, la idea es poner todo ahí y repartirlo entre los cuatro jugadores y hacer todo lo que tengamos que hacer para que cada uno esté cómodo y pueda funcionar bien. Hoy todas las organizaciones se están emparejando mucho para arriba, tanto en los jugadores, pero más en lo que es caballo. ¿En qué crees que ustedes pueden llegar a tener ese plus? No, no sé si vamos a tener un plus o vamos a estar más montados que el resto. No sé, es difícil de saber. La verdad, la Dolfina demostró el año pasado que están muy, muy montados. Muy montados, la verdad que sí. Es impresionante la caballada que mostraron el abierto el año pasado. Entre las yeguas que tienen Ero, las que se trajeron de afuera, todo. Y no sé si vamos a estar mejor montados que ellos. La verdad, no sé. Pero sí que le vamos a poner garra a juntar todo lo que tengamos. Y creo que entre el plus que tenemos hoy nosotros es que, bueno, ellos tienen sus, los chicos, los catania, tienen sus yeguas que son las que más les gustan, las que se sienten cómodos y tienen un par de yeguas buenas cada uno. Pero bueno, la idea nuestra es entre la Artina y mi organización personal y la Irenita, es aportar, aportar. Y bueno, ahí por ahí, ojalá hayan yeguas buenas que podamos aportar a los chicos. Y lo mismo también algunos cruces entre Pablo y yo y lograr encontrar que cada uno tenga los mejores caballos que pueda tener. Hoy, decirte hoy, che, vamos a tener esto, no sé. Creo que hicimos todo lo posible para manejarnos bien. Viajaron algunas yeguas de Estados Unidos para los chicos, viajaron algunas yeguas de Inglaterra también. Hasta no estar ahí, empezar a jugar. Hay que ver también cómo van las de seis años, que son yeguas que están debutando. Hay yeguas que te sorprenden y andan bárbaros. Hay yeguas que por ahí les cuesta el primer año. Hasta que no lleguemos y estemos ahí va a ser difícil saber. Pero yo me tengo fe y estoy dispuesto a poner todo de mí para ayudar al equipo. Porque hablabas al principio de motivación, vos en lo personal, como, porque ganaste el abierto, ganaste los mejores torneos por el mundo, seguís, estás en la mesa chica de los que pueden decir que gané casi todo, todo. ¿Cómo hacés para encontrar la motivación de seguir mejorando y seguir yéndome adelante y estar, como te vemos, así de motivado? No, porque, la verdad, porque siempre, siempre siento yo que siempre quise mejorar. O sea, yo nunca me sentí como que ya está, como que ya estaba. O que lo que había hecho ya está. Más que esto no hay o que soy el mejor o buenísimo. No, no sé, o sea, nunca lo sentí. Yo siempre sentía dentro mío que podía mejorar, que podía jugar mejor, que podía ganar más abiertos, que podía ganar más torneos, que puedo. Entonces, nada, es como que termina un año y arranca otro y quiero seguir ganando y quiero... Y la otra cosa es que también me divierte ganar, me divierte jugar, me divierte competir. Y todavía, por suerte, es lo que me pasa. Yo estoy todo el año esperando poder competir y jugar los torneos buenos y llegar a las semifinales y llegar a las finales. Son los momentos, no sé, es lo lindo del deporte. Y a mí me motiva eso, me motiva estar en esas situaciones, me motiva sentir esa adrenalina de las finales, de las semifinales. La presión de tener que ganar un torneo o de querer ganar un torneo. Pero eso me motiva, me dan ganas de seguir ahí, me dan ganas de ir arriba. Siento que tuve la suerte y de que se me dio un talento que, nada, que hay mucha gente que le gustaría tenerlo, como a mí también me gustaría tener talento de otra gente. Pero bueno, entonces lo quiero aprovechar todo lo máximo. Y como te digo, siempre con la cabeza y la humildad de que siempre, siempre siento que puedo hacer algo mejor y puedo jugar mejor y que quiero un poco más. ¿Ustedes internamente ves cosas de qué te aparecías a vos o algo? Te diría que mucho mejores que las mías. No, la verdad, yo veo hoy dos chicos con poco límite, poco techo. Los veo, primero, que me encantan como personas, son de primera. Lo único que están pensando es en jugar al polo y ganar. Y eso es una cosa que se transmite, se siente. Creo yo que como compañero lo voy a poder sentir y sentir mucho más, ¿no? Ya me motiva mucho estar con ellos y hablando de un poquito de polo, de caballo, ya me motiva. Creo que son, no sé, son distintos. Eso es espectacular porque son distintos y uno tiene la habilidad y el talento de hacer lo que quiera con la pelota y terminar jugadas y meter goles que no ves en otra gente. Y el otro, Barto, es un chico de 21 años con la cabeza adentro de la cancha, con un chico de 35. Y nada, me parece que es uno de los mejores número 3 del mundo. Y al mismo tiempo tiene un talento, una pegada, un... Nada, es completo. A mí Barto me encanta. Y bueno, ahora lo único que tengo que hacer es apoyarlos y a estar ahí y a acomodarnos y encontrar que ellos se sientan cómodos conmigo, que yo me sienta cómodo con ellos. Y ya jugamos una vez juntos un torneo, también eran más chicos y todo, pero yo ya me sentí cómodo con ellos en la cancha, me sentí cómodo con Barto cerca mío. Creo que eso, estoy confiado de que eso va a salir bien. ¿Ya pudieron convencer a Lolo de traerlo para Rodríguez? No, 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 no. Ellos son de cañuelas y van a ser de cañuelas toda su vida. Y la verdad que a mí me pasa que, bueno, yo soy de Rodríguez, Pilar, no sé cómo lo quieras llamar, pero mi casa es la Artina y también me cuesta mucho salir de ahí. Lolo me ofreció de irme a cañuelas, pero la verdad que, nada, yo teniendo mi lugar ahí, lo que es mi casa, para mí la Artina es mi lugar en el mundo. Y estoy todo el año esperando para llegar en septiembre a la Artina y todo. Y la verdad que irme en esos meses, que son los pocos meses del año que estoy ahí, me mata. Pero bueno, va a ser fácil, es cuestión de ponerle garra, andaremos un poquito más en la ruta, lo bueno que somos dos y dos, y nos iremos poniendo de acuerdo y viajaremos, viajaremos, todo lo que hay que viajar. Con tu compañero de Rodríguez, Pilar, al principio de la conversación decías que, bueno, con él fue con quien vos arrancaste a jugar. ¿Cómo fue ese encuentro bolístico y humano? Lo vimos también jugando al golf, un poquito acá. No, la verdad que fue espectacular. Fue algo que también la vida, con los años, nos separó un poco, por las cosas que dejamos de jugar juntos, porque en un momento había mucha rivalidad entre el Dertina y la Dolfina, y él estaba en la Dolfina y nosotros en el Dertina. Y la realidad es que nos dejamos de ver lo que nos veíamos al principio de nuestras vidas. Y fue, nada, no fue algo lindo, no fue algo duro, o sea, era un amigo de toda la vida que de repente lo dejás de ver, o lo ves mucho menos, y encima hay rivalidad, y eso es algo que, no sé, en el momento se sufría, creo que lo sufrió él, lo sufrimos nosotros. Pero bueno, ahora me tocó por suerte, la suerte de volver a tener eso, a recuperarlo. Este, tuvo también, por suerte, y gracias a Dios, me invitó a jugar acá con él, que creo que fue algo muy bueno también, para poder compartir esta temporada, y encima con él y con amigos que tenemos en común, que están acá, o sea, que se está, eso lo estoy disfrutando muchísimo, y es como un anticipo a un poco lo que va a pasar en la temporada, porque los dos vamos a estar juntos ahí en Rodríguez, calculo que vamos a estar compartiendo mucho juntos, y nada, así que, es como un, fue como un reencuentro, que la verdad lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Siempre fue amigo de la familia? Siempre fuimos amigos toda la vida, porque, nada, primero que somos primos, segundos, pero bueno, pero más que primos, éramos amigos, vivíamos ahí, estamos todo el día en Centauros, de chiquitos, tenemos todos nuestros primos y amigos en común, somos todos ahí, el mismo grupo, y sí, éramos amigos desde chiquitos, entonces después cuando empezamos a jugar al abierto, poder jugar al abierto con él, era, con él y Gonzalito, para mí era lo mejor que me podía pasar en el mundo, después pasó lo que pasó, y todo fue una lástima, pero sí, éramos amigos de chiquitos. En un futuro, no importa lo que pase, si ganás, si no ganás, si lo que fuera, ¿te volvés a poner la camiseta de la Argentina con los hermanos? Obvio que sí, obvio que sí, seguro, yo creo que, yo creo que en algún momento, seguro, 100% que puede pasar, y que yo siento que va a pasar, pero bueno, no sé, la verdad, no quiero ni pensar tanto, o sea, lo que más quiero yo es enfocarme al 100% en esta oportunidad que me dio la vida de poder jugar con este equipo, creo que hoy poder tener la posibilidad de jugar con Barto, con Jeta, con la edad que tienen, y que se nos haya sumado Pablo también, para mí personalmente es una de las cosas que me, que nada, o sea, estoy súper agradecido de esta oportunidad, porque era lo que yo personalmente necesitaba, un desafío así, un equipo así, pero no quiere decir que esto va a durar, no sé, ojalá, ojalá dure muchos años, y ojalá ganemos todo y que no nos separemos, y ojalá me retire jugando con él, no sé, ojalá, pero también siento que por ahí se puede llegar a un momento que se cumpla un ciclo, que no sé, y el Astina es mi casa, y es más, yo me morí de ganas de poder hacer cosas en conjunto entre la actividad y el Astina, y ojalá que se pueda hacer, capaz que en algún momento lo podamos empezar a hacer, pero sí, estoy abierto a todo. Y hago la última y creo que es la más importante, partido en contra, ¿sale alguna apuesta? Y no sé si somos, no somos muy de andar apostando, esas cosas entre nosotros, lo único que deseo es que salga todo bien, nada más, no sé, siento que va a ser uno de los partidos más difíciles para mí de jugar, seguro, siempre me costó jugar contra ellos, me cuesta jugar afuera, me cuesta jugar en lo que juegue en contra ellos, me cuesta, no es fácil, para mí son de los partidos más difíciles, y tener que hacerlo en Argentina, en contra de ellos, sumado a la Astina, y tener que ver en el Palenque a toda la gente que veo todos los días y todo, puede ser muy duro, muy duro, pero bueno, me voy a preparar mucho también de acá para encararlo de la mejor manera, porque sé que va a ser durísimo. Perfecto, Paco, muchas gracias. 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 Gracias.